Villahermosa, Tabasco, 14 de mayo. Sé lo que las mujeres representan en la vida del país y del Estado, ya que son protagonistas del cambio verdadero, afirmó el candidato a la gubernatura por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, durante el Encuentro Estatal de Mujeres. En ese evento, en donde miles de mujeres tabasqueñas le externaron de manera efusiva y entusiasta su apoyo, afirmó que los tabasqueños ya no queremos más de lo mismo, ni peor de lo mismo, por eso su apoyo es importante, porque ustedes representan lo mejor de Tabasco. Procedentes de todos los municipios y comunidades del Estado, las mujeres se dieron cita en el lienzo Charro de Villahermosa, donde con porras, aplausos, gritos y matracas dieron su respaldo y confianza al candidato de las izquierdas coaligadas. Al grito de ya llegó, ya está aquí, el que va a sacar al PRI, el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, manifestó su agradecimiento a las tabasqueñas que llenaron a su máxima capacidad el foso y sus alrededores del lienzo Charro de Villahermosa. Su apoyo me anima, es el inicio del camino hacia la victoria, vamos hacia el triunfo el primero de julio, junto con nuestro candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, manifestó Núñez Jiménez. Asimismo, el candidato de la coalición del PRD, PT y MC, tuvo la oportunidad de escuchar de viva voz a mujeres representantes de las miles que asistieron de manera libre y entusiasta al evento, la expresión de su esperanza y compromiso con el cambio verdadero por amor a Tabasco. La empresaria Olga Garrido, aseguró que el cambio para que se tenga un Tabasco de primera y los empresarios y tabasqueños cuenten con mejores oportunidades, es una realidad, porque estoy segura de que lo vamos a lograr, por eso hoy digo, basta ya de corrupción y desesperanza. En su encuentro con las miles de tabasqueñas que lo besaron, lo aplaudieron, lo apapacharon y lo vitorearon, Arturo Núñez Jiménez estuvo acompañado de su esposa Marta Lilia López Aguilera, de dos de sus hijos María Fernández y Néstor Núñez López, y dos de sus cuatro nietos. También estuvieron presentes el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, el coordinador del DIA, Manuel Camacho Solís, del coordinador de los senadores, Carlos Navarrete Ruiz, de los senadores José Luis García Salvidea y Antonio Mejía Aro, así como de los candidatos a los puestos de elección popular de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco.